Esta charla es programación en tacones, como ya mencionó Yolo. Mi nombre es Regina Saavedra, tengo 22 años, soy estudiante de ingeniería de software en la UB, estoy en el último semestre. Trabajo de manera remota para Youth Agency como web developer y tengo dos gatos, Kali y Tom. Para comenzar esta plática quiero comentar por qué elegí yo ingeniería de software como carrera. Hace cuatro años yo tuve la decisión, la complicada decisión de elegir la carrera, elegir a qué me quería yo dedicar. Descubrí que la programación era mi camino ya que es un tema en el cual siempre quiero estar aprendiendo y siempre quiero estar haciendo más. Es por eso que decidí estudiar ingeniería de software. En mis primeros días y semanas en esta carrera, obviamente lo común y una actividad frecuente que hacen los maestros es preguntar por qué eliges esta carrera y a qué quieres dedicarte, qué quieres hacer. Y me impresionó mucho que la respuesta común era desarrollo de videojuegos. Y me pregunté si esto era el único camino para el cual se puede dedicar esta carrera. Y esto me impresionó más ya que el número de mujeres en esta carrera en un grupo de 30 solo éramos dos. Es por eso que era más evidente aún esta diferencia, estas respuestas o esta visión que tenían de la carrera mis compañeros era para este camino de los videojuegos. Y yo no, yo no, ni siquiera lo veía como un camino posible, ni siquiera era una de mis metas. Y mi respuesta siempre era, quiero hacer algo. Quiero, mi enfoque en ese momento eran las aplicaciones móviles. Y yo decía, quiero hacer aplicaciones que se relacionen con otras áreas, con otras disciplinas, con la medicina, con las ciencias exactas, con cualquier... Porque eso fue una de las cosas que también me hizo estudiar esta carrera. El saber que no solo estamos limitados a programar. Más bien, la programación nos puede relacionar con cualquier área que a nosotros nos interese. Literalmente lo podemos relacionar con cualquier cosa. Porque sobre todo para cualquier ciencia es útil. Entonces fue una de las primeras cosas que me di cuenta que eran incorrectas. La ingeniería de software no es igual a desarrollo de videojuegos. Y ahora, la otra pregunta que en algún momento tuve es una carrera únicamente para hombres. Y no solo una pregunta que tuve yo, es un prejuicio que se tiene generalmente sobre las ingenierías o este tipo de carreras. Y para nada lo es. No es una carrera que tenga un género que necesites. Un género para estudiarla. Sí, como mencioné, el número de mujeres es limitado. Pero mi opinión es que esto debería cambiar totalmente. Y me da mucha alegría ver en las generaciones que fueron entrando después de la nuestra. Ver un número de mujeres más grande en los grupos. Ver que este prejuicio se va acabando afortunadamente. ¿Por qué no? No lo es. Y me topé con este prejuicio desde antes de entrar a la carrera. Cuando en la prepa me preguntaban, ¿qué quieres estudiar? ¿Por cuál te decidiste? Y decían, ingeniería de software. Escuché cosas como, eso es para niños, eso no te va a gustar, no lo vas a aguantar. ¿Es un ambiente de hombres? Claro que no. Y hoy estoy convencida de que no lo es. Prejuicios por la apariencia. Aquí surgió una pregunta y es más enfocada hacia el tema de mi charla. ¿Cómo debería verse un ingeniero de software? La realidad es que no importa cómo deberíamos o no verlo. Si nos gusta la moda o no, si nos gusta el maquillaje o no, no debería importar. Y al principio, pareciera que sí. Al principio de la carrera pareciera que sí, que es un prejuicio. Decir, ok, eres una mujer que está estudiando programación, pero las mujeres con gusto o preferencia al arreglo, al maquillaje, a este tipo de cosas, no deberían verse así, no debería ser un ingeniero de software. Para nada. No importa y ese es un prejuicio que me enfrenté en los años de mi carrera. Porque justamente por la apariencia es lo primero que la gente puede ver de nosotros. Pero no lo es todo. Para mí, personalmente, mi gusto es por arreglarme la ropa, el maquillaje, pero no debería importar. No tiene ninguna relación con mi carrera o con lo que me dedico. Al contrario, es mi sello personal, pero no debería juzgar y no debería importar. Y justo hablando de esto, hubo varios retos que yo he enfrentado a lo largo de mi carrera. En mi experiencia laboral, afortunadamente, han sido mucho menores estos retos. Pero sí, el primero, como mencioné, los prejuicios. Prejuicios principalmente por dos cosas. Por apariencia y por ser mujer. Como si importara o como si hiciera alguna diferencia. Y no la hace. Sí, obviamente, me veía yo como era el prejuicio de estudiante de ingeniería de software. Pero no importaba para mi desempeño. La baja expectativa también. Yo entré en una carrera en la que la expectativa, digamos, de terminarla es muy baja. Y está demostrado que del número que ingresan, el número de egresados es mucho menor. Esta baja expectativa fue un reto desde el inicio. Fue un reto que nos... Que era evidente desde los primeros semestres de la carrera. La baja expectativa de que se tenía. Y no por una mala actitud de los maestros, ni mucho menos. Simplemente que así es. Están actualmente trabajando para que deje de reducirse tanto este número. Pero la realidad es que en mi perspectiva, en mi opinión, esto sucede justamente por lo que comentaba al inicio. La expectativa que tienen algunas personas de la carrera es enfocada hacia una sola cosa. Pero cuando se dan cuenta de todo lo que involucra a la programación, la ingeniería de software, se dan cuenta que tal vez no era lo que esperaban. Entonces sí, la baja expectativa hacia cuántos van a terminar, hacia quiénes van a terminar la carrera, es baja. O sea, dudas de otros hacia mí misma. ¿Por qué? Por si de verdad era lo mío, por si de verdad iba yo a ser de esas que iban a sobrevivir. Ser minoría, y no es reto para mí, reto para mí y mis pocas, pocas compañeras que tengo. Porque, digo, por matemáticas, éramos siempre menos. Siempre era más el número de hombres, de compañeros. Como mencioné, afortunadamente eso he estado acabando con generaciones futuras. Este número ha ido siendo más equilibrado. Afortunadamente, porque sí, el ser una minoría, el a tu alrededor tener pocas compañeras, es un reto. Y no porque no se pueda, sino porque sí entra un poco esta duda de, como mencioné antes, es una carrera que necesitas un género que es solo para hombres. Y no es cierto. Y en pocos casos, pero sí ha habido discriminaciones, ¿por qué todo esto en conjunto? ¿Por qué? Porque puede, hay ocasiones que al trabajar en un equipo, puedes estar en un equipo de cuatro o cinco hombres, ser la única mujer. Y si algo sale mal, o si van a pensar quién es el integrante que no colaboró. Algunas personas todavía ven hacia la mujer en ese equipo en la carrera, piensan, fue ella, fue ella la que no hizo las cosas. Cuando nada de esto es cierto. Mi solución, y creo que el mensaje que a mí me interesa dar con esta breve charla es demostrar siempre conexiones y enfrentar todos estos retos. ¿Por qué? Porque hoy actualmente, como mencioné, estoy en el último semestre de la carrera de Ingeniería de Software. es pasado por materias y experiencias educativas que han sido de verdad un reto. Experiencias en las que la expectativa de terminarla era muy baja, en la que los maestros mismos mencionaban, muy pocos pasan esto, muy pocos logran ir al siguiente nivel. Y lo logré. Porque nunca dejé que estos prejuicios me ganaran, nunca dejé que estos retos fueran más allá. Pero tampoco dejé de ser yo misma. No dejé que las dudas acerca de cómo me veía, o acerca de las cosas que me gustaban, importaran. No dejé yo de destacar mi apariencia, destacar mis gustos de moda, de arreglo. Porque no importaba. A mí siempre me ha gustado tener presentaciones o exposiciones. Y obviamente, sí, ir totalmente preparada en mi tema, pero también ir con lo que a mí me gusta, ir arreglada como a mí me gusta. Ir a mostrar que, como me veo, no va a reflejar nada de lo de mi carrera. Lo de mi carrera lo voy a reflejar con mis propios conocimientos, con mi propia preparación. Y afortunadamente, eso ha tenido sus recompensas. El demostrar y ser fiel a mi propia esencia, me ha llevado a recompensas, como les mencionaba. Trabajo como web developer en Duke Agency. Una empresa en la cual, si algo de las muchas cosas que me agradan aquí es que la apariencia no les importa. La apariencia para ellos no vale nada. Puede ser la persona más arreglada, pero si no demuestras la capacidad, no va a tener importancia. Y bueno, esa es una gran ventaja de este lugar y les recomiendo eso siempre, demostrar y enfrentar estos prejuicios. Ahí les dejo mis redes sociales y gracias si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Regina. Gracias por tu...